La sartén portada 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 No, no va sola, se da cuenta Somos miles, muchas más Las mujeres y sus hombres Que caminan a la paz De muy lejos muchas vienen Los retenes las detienen Pero a fuerza su templanza y el orgullo las mantienen Libertad para la patria Libertad y dignidad Libertad para los presos Libertad para soñar En el campo, en la montaña Desierto en la ciudad Con el puño levantado A la marcha ahora va A la marcha ahora va A la marcha ahora va